Música Se esconde el sol, las almas ya se alistan Los hijos de la noche esperan más de la cuenta Bajo la luz, tu despiadada vestimenta Te impulsa a brillar, despiertas la atención de todos a tu lado Trato de no caer y ser de tu rebaño Pretendo ser la piedra en tu camino Si no te contesto es porque quiero ser rudo contigo Pero con tan buena trableña ¿Cómo te voy a ignorar? No hay más Que demostrar No preguntes otra vez Me voy con mis amigos al mismo lugar de ayer Y sé que puede suceder Poder bailar con ella sin pensar en un después ¿Por qué se esperan al cruzar un oscuro pasillo? La luna encandila como espera de disco Todos esperan estar preparados Salir con sus almas y colmillos afilados Todos listos para casar ¿Sabes dónde voy a estar? ¿Sabes dónde voy a estar? ¿Dónde se encontraba? No hay más No hay más Que demostrar No preguntes otra vez Me voy con mis amigos al mismo lugar de ayer Y sé que puede suceder Poder bailar con ella sin pensar en un después ¡Gracias! 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 ¡Hey! No preguntes otra vez Me voy con mis amigos al mismo lugar de hierro ¡Hey! ¿Qué puede suceder? Poder bailar con ellas sin pensar en un desfue ¡Hey! Prego un beso, otra vez, otra vez Me tiene siempre, por favor, sabio, esta noche, esta vez Si no lo más queremos, usted no podrás escapar De bailar con ellas sin pensar en un desfue ¡Hey! 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 ¡